¿Y bueno? Hola Tony, ¿cómo estás? Habla Tuco de las víctimas del Dr. Cerebro Show. Tuco, buen día. Buen día, ¿cómo están por allá? Bien, bien, ¿todo listo ya? ¿Listo para la entrevista y para el concierto próximamente acá en Montaray? Listo, increíble, aquí también ya, cuando tú digas. Perfecto. Oye Tuco, háblame un poquito de lo que han hecho últimamente las víctimas, porque por acá nos han tenido un poco olvidados, la última vez que vinieron aquí al Corona Music, de ahí para atrás tenían un buen que no venía, ¿no? Sí, fíjate que llevábamos varios años, porque estábamos en el proceso de grabación, somos una banda que sí se dedica mucho, nos gusta mucho clavarnos en el estudio, y promedio en 25 años que vamos a celebrar, nos tardamos como dos años por disco o algo así. Y aparte como el Abulón y el Ranas tienen sus proyectos alternos, les damos espacio, ¿no? a cada quien para que desarrolle sus actividades personales. Claro, claro. Entonces, por eso le habíamos parado, el Abulón tiene un proyecto que se llamaba Six Million Dollar Weirdos, después se llama, este, ahora se llaman Abominables, el Ranas tenía uno que se llamaba Atomic Beast, y andaba ahí girando en Europa con Main Street, y ahora tiene otro que se llama, este, Jinetes Eléctricos, que acaba de sacar este nuevo álbum. El Chipo tiene un estudio que se llama Cerebro Records, y ahí produce bandas y todo esto. Y yo me dedico más a cosas de arte y diseño, y hago algunos montajes y dirijo videos y otras cosas. Entonces, básicamente nos damos como espacio, ¿no? Y no habíamos tenido oportunidad de regresar a Monterrey, pero, este, ahorita es lo que nos enfocamos de nuevo a las víctimas, tuvimos su tiempo de descanso también. Hace dos años que regresamos, empezamos porque la gente nos pedía mucho, empezamos a girar mucho en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos, que básicamente es donde hemos desarrollado la carrera. Y a la salida del disco pasado, Fantasma, pues hubo tanta demanda que empezamos a tocar otra vez acá en México. Ahorita, ¿qué hemos hecho? Pues, con este nuevo álbum sacamos dos sencillos, previa a la salida de este disco que apenas salió la semana pasada. Un video de Superhéroes Muertos, donde estuvo ahí por ahí mucha gente involucrada de Jurassic Park para formar fotografías y cine. Hicimos el video que le da nombre a nuestro nuevo álbum que se llama Sobrenatural, donde sale por ahí Natalia Tellez, que es actriz y conductora de un canal de videos, acá en México. Así es, sí, sí. Y un ícono de los setentas, que es una de las pocas vedettes y divas que nos quedan, que es Wanda Zeus. Órale. También hay en el video. Todos estos videos se van entrelazando y hacen un cortometraje al final de la vida de este disco. La historia de las víctimas que los perciben. Siempre se han destacado por ser gente bien creativa toda la familia de las víctimas, ¿no? ¿Eso lo traen desde niños o fue una fusión que se fue dando al juntarse? Fíjate que es cotorro, porque el Chipo siempre fue como la influencia, en general, pues como somos hermanos. Sí, sí. Y siempre ha sido una persona muy irreverente, muy inquieta, le encanta estar haciendo cosas, y no lo inculcó. Después encontramos un par de locos que pensaban igual que nosotros, y siempre nos ha gustado conocer gente, darle... Como nosotros nos tocó en la época de los noventas abrir muchos espacios y no había mucho apoyo, nos hicimos la idea de ayudar a la gente y a los nuevos talentos, ¿no? Y al talento emergente. Darles oportunidad, exhibición y espacio y vitrina para que pongan sus cosas y trabajar juntos, ¿no? Siempre hemos ido mucho a la idea de trabajar. Entonces, pues en videos, performance en vivo, shows, incluso en producciones, trabajamos con talentos nuevos siempre. ¿Cómo es un show en la actualidad de las víctimas? Porque me acuerdo que por ahí en los noventas salían con máscaras y haciendo piruetas y maromas y todo, cuando vinieron por acá con mucha frecuencia a un programa que se llamaba Desvelados, a Monterrey, así varias presentaciones. ¿Cómo es en la actualidad un show ya 25 años después? Un show de las víctimas del Dr. Cerebro curiosamente tocó ver como el inicio, ¿no? del sello de lo que hacemos, que es mucho performance, mucha pirotecnia, muchos monstruos. Somos de las pocas bandas que manejan el género shock rock en México. Ondalis Cooper, alguna época de Black Sabbath, cuando salía de Hombre Lobo y estas cosas. Ya que más que un show es un performance. ¿Cómo sería esa fusión? ¿Cómo le llamarías? ¿O es ese precisamente el shock rock? Es el shock rock. Así donde es como una obra teatral, pero bizarra, ¿no? Y enfocada completamente al rock and roll. Pero está más chido, ¿no? Porque es conceptual, es amplía la experiencia. Si el concierto es una experiencia, ahora ya con este performance y todo, es más completo todo, ¿no? No, y aparte es interactivo porque todo se basa en la gente, ¿no? Si la gente no participa, si la gente no se involucra, si la gente no le gusta, pues nuestros... No somos una banda, te voy a ser muy honesto, no somos una banda que vaya con las cosas así completamente planeadas. Si en esta rola tú te vas a voltear y vas a ver a la gente, y en esta canción el tipo va a dar un giro así o le van a ver el perfil, ¿no? No, nada que ver. Somos gente muy entregada, nos encanta, nos es lo que hacemos. Siempre estamos buscando innovar y hacer cosas por la inquietud natural, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en un show actual de las víctimas? Hemos cerrado, por ejemplo, ahorita el Vive Latino del año pasado, nadie quiso cerrar Compleur en la Ciudad de México. ¿Por qué? Que no iban a tener gente, que el tiempo alterno, que como, que de la friada, y pues nosotros estábamos cerrando Revolution, un festival muy grande de Guadalajara, y nos invitaron, fuimos, cerramos, nos fue increíble, y curiosamente, para la gente que cree que no hay rock en español, llegamos a tocar en el Estadio Palillo, que es un lado de la carpa principal, y fue al revés, se le fue a la gente a Blur, a bailar con las víctimas. Perfecto. Oye, tú te oyes así como una persona, tu timbre de voz así como muy formal, muy educado, muy seguro, y en el escenario son un completo irreverente, es el desorden, así a todo lo que da, ¿por qué ese contraste o está todo fríamente calculado? No, más bien estoy todo desvelado, ¿qué? ¿Vas a tocar? Pues ya se me hacía así de que... Sí, no, 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 fíjate que... Somos desmadrosos, somos muy desmadrosos. Esa es la naturaleza de ustedes, ¿no? Sí, somos desmadrosos, pero conscientes. Exacto, en el buen sentido, ¿no? En la onda de fiesta, de entretener. Somos relajientes, es la palabra. Ándale. Por ejemplo, de nosotros nadie toma, nos odiamos las drogas. ¿Nadie de las víctimas toma? Ninguno toma. Ándale, qué buen dato, fíjate. Todiamos las drogas, así nadie se ha drogado nunca, nunca, porque como Chipo es nuestro papá, pues nos inculcó, ese güey tomaba de joven. Ajá. Cerramos aversión al alcohol. Y pues las drogas, pues menos, ¿no? Nunca. Luego este está muy cuatorro, porque la formación es que mi papá es gitano, romaní, músico. Ajá. Mi mamá es catequista católica. Ándale. Entonces estaba así como el contraste del bien y el mal y todo. Y pues nos dieron toda la libertad, ¿no? Y vivimos así enamorados de la música y de las artes, como tal. Fíjate que... Ahorita, por ejemplo, un nuevo show, pues estamos planeando lo que se llama el 3D Monster, que es la salida de nuestro disco sobrenatural. Y trabajamos mucho, ¿no? Con la multimedia y estas ondas. A partir de agosto hacemos una gira en Estados Unidos por 10 ciudades y empezamos este ejercicio. Que se trata de que tú llegas al concierto y como en los ochentas te van a dar tus lentes tan aglíticos. Ándale. Y vas a ver las proyecciones y unos hologramas que van a aparecer ahí con la pirotecnia en 3D. Más. Entonces es parte del performance, ¿no? Aparte de ya los clásicos personajes que salen ahí como cíclopes, mutantes, vampiras, sexy. Y pues hay muchos géneros nuevos, ¿no? Que no habíamos tocado como el sin pop. Hay ahí algo de electro pop, de electro también. Tocamos un reggae en el nuevo material. Las víctimas siempre se caracterizaron justo por esto, ¿no? Por ser un relajo como pospunque mexicano y con mezcla de mucha tradición, ¿no? Pero no cayendo en el nacionalismo. Como, sí, ahora somos marcos. Y sí, vamos. Y chapas. Y zapata. Y no, jamás nos ha latido como colgarnos de ese tipo de banderas. Nos hace un recurso barato. Hay bandas a las que les funciona y les va muy bien, ¿no? Pero definitivamente no, no es nuestro caso. Tocamos la ciencia ficción, los monstruos, el santo, las vampiras, sexy, todo esto. Sí, esa imagen así es... ¿Perdón? Sí, nos queda un minutito. Sí, gracias. Perdón. Ok. Desde siempre han tenido esa fusión, hasta la Marcha Zacateca, son fragmentos de cumbia y eso. ¿Ha sido parte de su naturaleza la fusión de música aparte del performance? Sí, sí, toda la vida el tipo como tocaba en un bar, llegaba y se ponía a ensayar, todos burlándonos, el abuelo, y yo nos poníamos a hacer música así de parodias de lo que él hacía, pero en rock. Y de ahí fue como un sello fusión que nació desde el comienzo. Oye, Tony, te quería comentar, por ejemplo, ahorita que vamos, que cumplimos 25 años, que regresamos a Monterrey, que vamos a presentar nuestro nuevo álbum que se llama Sobrenatural. De manera formal, porque es un festival y no alcanzamos a presentar todo lo que queremos. Pero sí es importante que la gente que le gustan las víctimas, que creció con nosotros, que se acuerda cómo llegamos a Monterrey a aventar pizzas, en el programa de Desvelados, cómo le hacíamos caballito a Juan Ramón Palazzo. Así es. ¿Recuerdas? Sí, 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 cómo no. Que vayan y no se pierdan el Macha Cafés porque va a estar increíble. Y las nuevas generaciones que nos conocen, que nos conozcan. Un show de las víctimas, el doctor cerebro, ahorita sería como un Rob Zombie mexicano, algo así. Perfecto. Muchísimas gracias, Toco, por tu tiempo y nos vemos en el Machaca. Primero Dios, muchas gracias y pues ponle ahí la nota que compren boletos porque luego se acaban y no van a podernos ver. Perfecto. Un abrazote y gracias por tu tiempo. Sale, saludos. Gracias Tony. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.